que tal amigos de historias de terror para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta ustedes una historia permítanme contarles la historia de ese hombre aquel sujeto que tiene la mirada perdida sé que su figura no es la mejor está sucio descuidado y parece no tener vida todo el día camina sin rumbo por este parque pero alguna vez fue un hombre que lo tuvo todo se llamaba carlos y trabajaba en una empresa que se dedicaba a hacer aparatos eléctricos al igual que muchas personas él se quejaba de todo lo que sucedía no se sentía completo sentía que a su vida le faltaba emoción se veía a sí mismo como una triste repetición que cada día iba en decadencia carlos no obstante de tener 38 años nunca había dejado la casa de su madre su mejor amigo se llamaba josué y trabajaba junto con él en aquella empresa también tenía una novia llamada laura pero no obstante de tener salud y personas que lo amaban él se sentía vacío un día al salir de la empresa decidió junto con josué aprovechar la tarde y asistir a este mismo parque a distraerse un rato la novia de josué los acompañaba mientras que laura le había mandado un mensaje para decirle que tenía muchas cosas que hacer y que no podía asistir caminaron por la fuente por el estanque de los patos por los juegos de los niños pero justo cuando pasaban por los puestos de comida carlos vio algo que le rompió el alma pudo ver a laura besándose con otro hombre inmediatamente él quiso dirigirse hacia ellos pero josué y su novia lo detuvieron le dijeron que entrara en razón que si ella había hecho eso lo mejor era alejarse carlos miró a josué y le dijo que eso era lo único que le faltaba además le pidió un favor que si lo dejaba solo para pensar las cosas josué trató de evitar el que se quedara solo pero todas las palabras fueron inútiles y después de un momento pensó que tal vez era lo que carlos necesitaba así que después de recomendarle no hacer tonterías josué y su novia lo dejaron en el parque pasaron unas horas y carlos perdió la noción del tiempo sus pensamientos lo tenían ensimismado triste y con ese sabor de boca cuando algo nos afecta intensamente después de haber caminado un buen tiempo su mente y su cuerpo se cansaron y curiosamente se sentó en esta misma banca en la que estamos después de dar un giro suspiró carlos y pensó qué sentido tiene la vida y justo en ese momento una voz escuchó detrás de él usted tiene razón amigo mío carlos angustiado se puso de pie y cuando volteó pudo ver a un hombre bien vestido con un traje elegante una camisa blanca corbata negra era un tipo atractivo con unos ojos grises penetrantes el extraño continuó diciéndole yo sé que la vida a veces no es justa y parece darnos lo que no nos merecemos yo odio ver a mis amigos así no somos amigos contestó carlos en eso tienes razón pero de cualquier manera yo soy la respuesta a sus oraciones eso dijo aquel hombre todo el tiempo que llevo de vida le puedo decir que muchos de nuestros problemas se resuelven con dinero fama mujeres y suerte carlos asistía con la cabeza pero yo no tengo nada de eso antes bien estoy bien jodido y para variar mi novia me engañó el día de hoy el extraño miró a carlos fijamente y le dijo que podía cambiar toda su vida de él pero carlos no era un tonto desde muy pequeño sabía que nadie da las cosas de gratis así que le preguntó qué era lo que él necesitaba aquel hombre solamente sonrió y le dijo puedo ofrecerte dinero mujeres y todo lo que tú pidas siempre y cuando me des tu alma carlos soltó una carcajada ya que para él la vida se acababa cuando uno moría aquel hombre se puso serio y le contestó pues entonces no tienes nada que perder amigo mientras estiraba la mano para dársela carlos y este sin pensar aceptó el trato después de eso la vida de carlos cambió completamente se convirtió en un hombre rico famoso y con muchas mujeres pero todos sabemos gracias a qué fueron estos cambios una noche mientras caminaba en el parque después de haber comido en el mejor restaurante de la ciudad su inconsciente lo trajo nuevamente a esta banca y como aquella noche volvió a aparecer ante aquel caballero este hombre a diferencia de la primera vez que lo había visto ahora poseía un extraño brillo en su mirada le dijo que el tiempo había acabado ahora era el tiempo de pagar su deuda carlos se puso muy nervioso y sin más trató de que aquel hombre le diera más tiempo el extraño se negó rotundamente pero estaba dispuesto a concederle un solo deseo antes de llevárselo así que le dio hasta la medianoche del día siguiente para que pensara lo que iba a pedir carlos salió de aquí al parque en su mente pasaron miles de cosas tristeza miedo extrañeza no sabía qué hacer ni qué pedir así que buscó a su amigo josué el cual desde que había visto el cambio económico que había tenido su amigo se alejó de él pensando en que andaba en malos pasos josué escuchó muy atento a su amigo y se preocupó porque a pesar de que carlos había conocido a mucha gente nadie lo quería por lo que era cuando carlos terminó aquel relato a su amigo josué lo miró y pensó que la solución era más sencilla de lo que ambos podían imaginar y le sugirió que deseara que aquel hombre desapareciera para siempre y lo dejara en paz después de analizarlo no se le hizo una mala idea y carlos pudo estar más tranquilo aquella noche llegó la noche siguiente y en punto de las 11 carlos se dirigió a esta banca que fue en la que empezó todo aquel hombre ya lo esperaba lo que sucedió después nadie lo sabe josué y la familia de carlos lo buscaron por mucho tiempo hasta que después de unos meses carlos apareció aquí en el parque no hacía caso no hablaba no reía era como ver a un zombi que caminaba en círculos por todo el parque la gente cuenta que aquel extraño hombre al oír el deseo de carlos se rió y le arrebató su alma en ese mismo instante llevando su cuerpo al infierno y regresándolo a la tierra otros dicen que aquel hombre se transformó en un demonio tan horrendo que el miedo hizo que su mente colapsara y se quedara así lo único cierto es que esa noche tomé lo que por derecho me pertenecía pero bueno amigo dime te gustaría poseer tesoros fortuna mujeres y fama esta historia fue escrita por mi amigo tiago de luna a quien le mando un saludo y no me quiero despedir sin antes mandar unos saludos rafael ortega lorena gutiérrez maría ribera rebeca sánchez sandra vázquez arturo santiago para mi amigo c líder ernesto iván peregrino del terror silvia sánchez juana alcalá olivia redondo maría garcía valle tierra danco marco antonio vázquez teresa de jesús garcía maria juana mendoza rosa maría castillo lagunas frecuencia del terror ángeles cedillo ofelia castro lisset dubon sandra delgado peter hausen roberto nájera elisa martínez fina sa maría paredes arturo santiago isabel nieto atenea del terror nora lópez para mi amigo nolan rayan muy especialmente para ani gp claudia ramírez vera maría peña angélica baisa jessica jiménez gonzález cecilia gómez lupita pérez el mundo oculto del terror ángeles cedillo jose andrade arturo santiago a todos ellos y a ti muchas gracias por ser parte de este canal un saludo un saludo